Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en El dia de hoy tenemos un juego Mortal Kombat XN Que va a tratar el juego nuevo, explicanos un poco Bueno, el dia de hoy nos retaron Estudio Falconi, Reto For Highs y el Simpa Bien, le tienen a jugar con nosotros Dice que son los mejores jugando Mortal Kombat Que ellos si tuvieron infancia, que Mortal Kombat, King of Fighters no hace pedazo Y dijimos, nosotros los cacahuates aceptamos el reto, ¿verdad Wicho? Así es, todos los cacahuates siempre aceptamos retos Queremos agarrar los atados con el gordo trolo, con el Simpa y con el For Highs Así que vamos a ver que tapones son para los chingadasos Y va a haber un pequeño castigo, un pequeño castigo Aquí no somos de retos ni castigos Pero vamos a meterle un poco de esa esencia de retos Un poquito a ver que tal, si les gusta este video Y vamos a empezar de una vez, Nogarín, chaquetín Vamos a ver el video Tenemos el primer versus que es Falconi vs Nuegano ¡Vámonos de Falconi! ¡Yeah! ¡Bien, bien, bien! ¡Por fin de regreso aquí a Cacahuates! ¡Soy Cacahuate! El primer retador del día de hoy, Falconi vs Nuegano Oye, este juego me encanta porque es mi infancia Yo vi cuando salió el primer, yo lo jugué en maquinitas Pon aquí una maquinita para que vean de qué les estoy hablando Las maquinitas de moneda y pues el, el, el escorpio, güey Yo amo a escorpio A ver, ¿cuándo te costaba a ti, güey, el crédito antes de la maquinita, güey? Para que sepan los niños del día de hoy que son puro Fortnite Antes eran, bueno, unas monedotas enormes de 100 pesos Bueno, en ese tiempo, luego, pues ya cambiaron las monedas y fueron las de a peso ¡Vale Falconi, empecemos! Vamos a agarrar que hay quien, un jugador, escoge el femenino Y mira, también, también tenemos acá, güey, a Jason, güey ¡Jason! ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Tenemos a... ¡Le da face! ¡Le da face del cara de cuero, güey! ¡También está Depredador, Terminator! ¿De verdad? ¡Oh! ¡Sí, pero no somos, pero no ves! ¡Ah! ¡Ah! ¡Son rivales, güey! ¡Dale, ya está listo, comenzamos! ¡Hala mierda, güey! ¡Gracias! ¡Sangre, cabrón! ¡Ah, la mierda, güey! ¡Oh, te buraco! ¡Ah, maravito! ¡Ah, vale, cabrón! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡Hale! ¡Una pinche, me a grabar! ¡Huegito! ¡Sangre! ¡Mira, mira! ¡Es que te vas a viven como puera! ¡A las de a secas! ¡Oh! ¡Mira, mira que chelando! ¡Mira... ¡Mira, qué putazo! ¡Ah! ¡Woohoo! ¡Falcone! ¡Venote, ¡ay, vacate! ¡Fuerte! ¡Ahh! ¡Felgado! ¡Vamos a ver! ¡Ey! 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 ¡No! ¡Muchas! ¡Wey! ¡Qué pedo con eso! ¡Ey! ¡Falcone! ¡Tiene miedo! ¡Muchas! ¡Pamá! ¡Espera! ¡Está corriendo! ¡Se está corriendo! ¡Porque se está corriendo! ¡Ay! ¡Déjame la chicada! ¡No! ¡Ey! ¡No! ¡Ey! ¡Balcone! ahhh AHHHH me gané, me gané maldito el round el segundo round esta vez era la grande, el pedo, ah, mira ya me curga ay ya maldita sea, se hace para esto bueno, estoy a la de sacarle, sacarle el cacahuate que tengo adentro ¿me la dices? con combos y todo ¿Con qué es el atentivo? Oye, ¿qué chingones es este juego? Está bien chido, hasta los gráficos y todo ¿Con qué es el atentivo? No Tú ya sabes jugar esto No, yo no Ya me hacéis jugar Mira, ya me hacéis jugar Cubre el tempeño Ya probaste con pelas para cubrirse ¡Maldita sea! ¡Gané! ¡A huevo! Congelado ¡A huevo! Bueno, vamos a proceder con el castigo de Falcone El rey del rando Vamos a dar la bienvenida a los cacahuates tío Dale, dale, dale Nada más es ponerte en las cejas Para que te veas como un verdadero chamolin Pone los bigotes No la vamos a arrancar, la vamos a tener Ya se comen Un verdadero chamolin ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! Bueno chavos, llegó el momento del segundo cacahuate Winguicho contra ¡Simpa! ¡Hacen a la arena, combatientes! Bueno amigos, ha llegado la segunda ronda Me toca a mi pelear contra ¡Simpa! ¡El guerrero Simpa! ¡Simpa! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Eso, ahí está! ¡Perfecto! ¡Hijo de perra! ¡Venga, venga, venga, venga ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, 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 venga! Oh, hijo de perra. Hijo de perra. Ay, ay, ay. No, ay, ¿qué quieren hacer? Es un cabrón de mierda. No, mami, no quiero. ¡Ah, bueno! Qué buena Sub-Zero. Venga, venga, vamos con el segundo round. ¿Qué? ¿Por qué Jason gana? Es que puse una animación, güey. ¿Cómo? Es que había una resurrección y la esperanza. ¿Cómo? Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Venga, 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 venga. Ah, no es tan mejor. Venga sin la fe, man. Ah, no. No, madre. ¿Está dando la madre chipa, eh? ¡Venga! ¡Se ha echado! Ah, abuelo, abuelo Tengo que, wey Venga, venga, no me importa, siento si papero, tengo que ganar esta Abuelo Que bueno Abuelo Todavía la tengo Venga, venga, venga No, man Pero como Como hiciste ese de resurrección No entiendo Osea, Zipa me ganó Porque resucitaba el cabrón, wey No chingues El bigote en el bigote Y en la nariz Paré, paré, mascaritas Una pinche mascarita, eh Bueno amigos He perdido Y me han dejado como Jason, la verdad Asi que vamos por la tercera ronda Vamos otra vez versus Nego Pero ahora al Nego le toca contra Gorgay Vamos a ver que tal Nego, si puedes irte invicto Bueno, ha llegado el momento de enfrentarme con un pro Un maestro, uno que se robaba los 50 centavos de las tortillas Todo para jugar Mortal Kombat Mentira, a mi ni me gustan los videojuegos Yo voy a agarrar No, no, vete a la mierda Porque ya te sabes todos los combos de ese A ver pinche Gorgay, te voy a dar chance de que tu elijas mi jugador A ver cual quieres que yo agarre Yo voy a elegir a ese pinche apache A la madre A ver, quien quieres que yo ve, cualquiera A ver Mire uno bien grande por aquí Ese, no esta seguro que ese Esta seguro Dale, dale, ya esta Voy a poner el perro con ese este A la mierda A la mierda A la mierda A la madre A la perro Empezo el recibo Gorgay A la mierda A la mierda Aquí vamos a amabar bicho mapache Sin piedad A A Mira, mira, mira hasta como Mira como Jaja, no me he mapache Vete, vete, vete Mapachito Vete Oh, mira Ya lo mate a la mapache No, que es el mio Es que yo no, no, no Ahí esta, ahí esta Ahí esta, ahí esta Oh, tiene fuerza Ahora voy yo Ah, esta quebradora Una pinche patadita de baladora Oh, y esta más algo es tuyo Tienes ventaja wey Oh, que hiciste Órale wey Ahí esta Ahí esta, a ver que lo voy a hacer Para que fuera digno wey Te voy a dar con pinche especial de un perro wey Te voy a dar con pinche especial de un perro wey Te voy a dar con la tunda pinche sí a ya todo o es yo soy un buen cacahuatín chaquetín bueno pues estamos poniendo ahorita las máscaras del luchador esto significa que eres un perdedor en la cebita en el higotillo de las caras duras para con esta vez tengo que vengarme lo siento que seas tú el que lleve mi furia y voy a escoger vamos a ver contra haces aquí voy a agarrar una de mis películas favoritas al depredador yo quiero ver así que yo alguien un clásico de películas de cine alguien contra depredador estamos grabando en vivo y tú me vienes a echar un pelo cabrón te voy a depredar el orto falcón y un clásico de película así que falcón y el rey del orto prepara de eso es tu pelea muestre tu cloaca listo mira cómo se saca la cola ay cabrón qué fue eso no mames sacó un arma ahí venga 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 concentradito buchín mira la colita esa colita que viene ay a la mierda no mames ahora pinche alguien ahora lo chingazo chulo eh ¿qué eres perro? ah ah maldita sea ¿qué querías? ¿qué querías? ¿qué querías? ¿qué querías? ¿qué querías depredador? ¿qué querías depredador? a la mierda ah petejo no madre este es trampa wey que es trampa papi esto es legal aquí y en china oh en tierra eh ya pues ya 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 ah qué querías hacer no oh qué buena fag venga venga una más papi jajaja ríete fíjate lo que te haré ahorita eh perro anda vente vente v warnings veder sácame 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 toda la m sca 皆 ave ahí qué bueno padre eso es todo qué bueno y pero venga sí No, ya valió un malo Oh, que feo Oh, sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí ¡No! 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 Esa, esa, ¿a qué? Poner el OVNITRIZ a todo lo que da Volcada así, Paco No te voy a perdonar esa, ¿eh? ¡No, no, no! ¡Ay, güey! ¡Ah, a la vez! ¡No, no, no! ¡Anda, el perro! El ácido es mi posibilidad Eso, toma, perro ¡Eso! ¡No, no, no! ¡Eso! ¡Quítale todo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, listo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, no, no, no! ¡Bate la carraca, güey! ¡Mira, mira! ¿Qué es eso, Omar? ¡No chingues! ¡Ah, no, no! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh! ¡Oh, maldición! ¡Inicionado! ¡Toma, te fue! ¡Ah, perro! ¡Eso, depredador! ¡Hemos ganado! ¡Eso! ¡Sácale, no! ¡Los huevos! ¡La arrancó los huevos! Así que, Falconi, haz el tiro ¡Estuvo intenso! ¡Estuvo intenso! ¡Estuvo buena esta, eh! ¡El castigo! ¡Pinguchín de Predalín! ¡Hemos ganado! Así que, Falconi ¡Pásenme la cinta! ¡Dónde las manos! ¡Dónde las manos, eh! ¡La pesta, la cloaca! ¡Demonio! Falconi Vamos a hacerte la X, eh De Mortal Kombat ¡Ah! ¡Mira! ¡Ah, sí! ¡Un luchador de primera! ¡Falconi! ¡Me voy! Bueno, amigos, hemos llegado al final de este bonito video Yo me arranco esta mierda ya ¡Ah! Porque me veo ya como ¡Eh, espartano! Espartano ¡Ah! Si les gustó este video, amigos No te olvides de regalarnos un like Y compartir el video ¡Esto es todo por hoy, amigos! ¡Adiós y el luchador! ¡Yo soy WinWitcho! ¡Minecraft! ¡Ey! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh, oh, oh!